La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 18 al 26. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga. Se postró ante él y le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba, con sólo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo, Hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo, Retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús. Tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para el Dios de Israel siempre se puede comenzar de nuevo. Para el Señor Jesús siempre va a existir el amor. El amor no muere para Jesús. El amor revive. El amor sana. El amor da esperanza. Basta despertarlo con una palabra dicha de corazón. Y es lo que nos viene a traer Jesús. Dios, amor, amor para esta mujer que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años y amor para aquella niña y para su padre. El amor despierta. El amor sana. Y la pregunta fundamental es, ¿tú estás lleno del amor de Dios? ¿Tienes el amor de Dios en tu vida? Porque de lo contrario, vas a sentir entonces ese vacío. Vas a sentir que vives en el mundo como dormido para Dios. Y no vas a encontrar ese sentido fundamental para la vida. Servir. Servir con alegría, con generosidad. Vivimos en un mundo demasiado egoísta. Demasiado dormido para Dios. Demasiado enfermo. Y la única forma es tocando a Jesús. Buscándolo. ¿Y tú? ¿Lo estás buscando? No olvides las etiquetas. Los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.